Soy Giovanni Giacchetti, Director de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Chilinacap y quiero contarles sobre nuestro modelo de investigación y desarrollo. Nuestra universidad cree en la importancia de articular la investigación con la docencia y su realización en estrecha vinculación con el medio. Esto lleva a que nuestro modelo de investigación y desarrollo esté enfocado en la innovación, enfatizando la generación de conocimiento y resultados que puedan ser comunicados y transferidos para mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de los estudiantes, la productividad y competitividad de las empresas y también el bienestar social. El modelo de investigación y desarrollo de nuestra universidad es abierto y colaborativo. Impulsa la acción para abordar a través de sus académicos y estudiantes los desafíos de investigación que Chile necesita, principalmente en el ámbito educativo y productivo. Desde ya, invitamos a toda la comunidad académica, empresas e instituciones públicas y privadas a que conozcan el proyecto de investigación y desarrollo de nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de Chile, Inacap.